A mí me enseñaron el valor absoluto de esta manera. Yo igualaba lo que hay dentro del valor absoluto a cero. Me salía que es igual a menos 3. Entonces esto se dividía en dos funciones. Una a la izquierda del menos 3 y otra a la derecha del menos 3. A la izquierda del menos 3, como es negativa, sería... Hay que cambiarle el signo, sería... Igual a 5 menos 2 por... Hay que cambiarle el signo, aquí es más 3. Yo le pongo un menos delante. Y a la derecha sería con el signo positivo. Entonces esto quedaría así. Igual a 5 más 2 por x más 3. Y esto sería 5 menos 2x menos 6. Esto sería menos 2x menos 1. Y esto sería 5 más 2x más 6. 2x más 11. ¿Vale? Menos 3. Menos 3. Fíjate que en el menos 3, las dos valen lo mismo. Si yo sustituyo menos 3 aquí, me queda 2 por menos 3 menos 6 más 11, 5. Y si sustituyo menos 3 aquí, me queda 6 menos 1, también vale 5. ¿Vale? Y ya está. Yo lo definiría así. 2x más 11. Si x es menor que menos 3. Y menos 2x menos 1. Si x es mayor o igual que 3. Le puedo hacer una tablita para cada parte. Con el menos 3 y el menos 4. Con dos puntos te sobra. Para menos 3 vale 5. Para menos 4 vale 3. Y esta. Para menos 3 vale 5. Y para menos 2 vale 3. Para menos 3, 5. Aquí. Para menos 4, 3. Aquí. O sea que esta iría así. Para menos 3, 5. Y para menos 2. 3. Y este iría por aquí. ¿Vale?